¡Carlo Magallanero! ¡Carlo de bien! ¡Cinco! 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 ¡Con esto vamos a formar las bajas de nuestros canales aquí en Milwaukee! ¡Así que vienen! ...cranos de icupecola, ¡je habladios de toda paz, no tengo una caminarla! Hablittle Califense, los Norman Sol幸, ganarles, bolitas AMI ¡Chocradios, quebrar mikes! ¡Uy! 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 ¡Están los huiré yo! ¡Están los huiré yo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!